Que por este soñador ya no tienes interés Fui tu prioridad Y tu centro de atención Tengo que asimilar que si estuve ya no estoy Dentro de tu corazón Me haré pasar por un hombre normal Que puede estar sin ti, que no se siente mal Y voy a sonreír para que pase desapercibida Mi tristeza Con la oscuridad me voy a retirar Y por primera vez prometo no llorar Y voy a sonreír para que pase desapercibida Mi vida, mi tristeza Digo a la ciudad Por tu desaparición No puedo asimilar Que si estuve ya no estoy Hoy dentro de tu corazón Me haré pasar por un hombre normal Que puedo estar sin ti, que no se siente mal Y voy a sonreír para que pase desapercibida Mi tristeza Mi tristeza Mi tristeza Mi tristeza Sincero Mi tristeza ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!